... Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un cordial saludo. Comenzamos hoy este espacio de noticias con una triste información. Es que el arzobispo castrense de España, Juan del Río Martín, ha fallecido hoy en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid debido a las complicaciones sufridas tras contagiarse de COVID. Su muerte ha consternado a la iglesia diocesana de la que fue su segundo obispo durante ocho años. De esta manera sonaban este mediodía las campanas de la Catedral tras conocerse el fallecimiento de Monseñor del Río, quien fuera segundo obispo de la diócesis asidonense del año 2000 al 2008, desempeñando con posterioridad en Madrid el cargo de arzobispo castrense de España. En Jerez, el administrador diocesano Federico Mantaras ha trasladado sus condolencias a la familia y ha destacado algunos de los hitos más importantes de don Juan durante su episcopado en Jerez. Don Juan ha sido nuestro obispo durante nueve años. A él le tocó estructurar nuestra diócesis, las delegaciones, la curia, organizarlo todo. Y él lo supo hacer muy bien. Tenía esa capacidad de sacarle el máximo partido a las cualidades de cada persona. Él también se dedicó a la formación de los laicos, del clero, fundó el Instituto de Ciencias Religiosas y hizo esta gran obra del obispado. Mantaras ha anunciado que cuando las circunstancias lo permitan, se hará en la Catedral una misa funeral por su eterno descanso. Desde el Consejo Local de Cofradías de Jerez, también se ha lamentado la muerte de Del Río y se ha pedido una oración a todos los cofrades por el eterno descanso de su alma, reconociendo, además, la labor pastoral y el cariño que profesó siempre al pueblo de Jerez y a las cofradías de nuestra tierra. Cabe recordar que Monseñor Del Río tuvo que ser ingresado el pasado día 21 de enero tras ser aconsejado por los médicos del Hospital Militar al contraer COVID-19. Su ingreso se efectuó para un mayor control de la enfermedad y como medida preventiva. Finalmente, la evolución no fue favorable y, tras sucesivas complicaciones que no pudo superar, fallecía en la mañana de este jueves. Descanse en paz. Imámen Sánchez, alcaldesa de Jerez, ha mostrado su pesar por el fallecimiento de Juan del Río, nada más conocer la noticia, en el transcurso del Pleno Telemático que se ha celebrado hoy en nuestra ciudad. La alcaldesa, en nombre de todo el Pleno y de Jerez, ha trasladado sus condolencias a la familia y ha reiterado el cariño de la ciudad hacia su persona y el reconocimiento a la labor que durante su episcopado hizo y realizó en Jerez. Mandar todo el reconocimiento y el coreño de esta ciudad hacia su persona y también hacia toda la labor que ha hecho, llevando siempre, también en el Ministerio de Defensa, allá donde ha estado, pues el reconocimiento que siempre le hemos tenido a la ciudad y el cariño con que se le acogió. Los comercios y bares del centro permanecen muy atentos a la evolución de la pandemia. Estos negocios, como saben, han tenido que cerrar sus puertas en Jerez tras decretarlo así la Junta de Andalucía. Esta situación nos deja imágenes que recuerdan a cuando el virus lo paralizó todo en el mundo. Cerrados. Así permanecen los bares y restaurantes del centro acostumbrados en la vieja normalidad al bullicio de visitantes y propios. La pandemia lo ha cambiado todo. Desde que se decretara el estado de alarma en marzo, la hostelería ha tenido que hacer frente a un virus hasta la fecha desconocida y principalmente a las consecuencias. Han sido meses de cambios de horario, límites de aforo, ERTEs y ahora, de nuevo, cierre de la actividad. El miércoles entraban en vigor las nuevas restricciones recogidas en el Boca que afectan a la movilidad y a la apertura de este tipo de establecimientos junto a los comercios. En este sentido, muchas tiendas han encontrado en Internet una forma de sobrevivir, siendo el mejor aliado, mientras estos días las calles se encuentran vacías de gente. La policía ha reforzado sus labores de vigilancia en la zona, donde sí pueden abrir farmacias, ferreterías, ortopedias, ópticas, peluquerías, papelerías o supermercados, además de la plaza de Abastos, por ejemplo. No menos desoladora resulta la imagen que presenta Lushoping, que estas pasadas navidades congregaba a un gran número de visitantes. Así, se ha suspendido la apertura al público de grandes superficies, tiendas de moda y todo aquello que no tiene que ver con la alimentación ni bienes de primera necesidad. La situación seguirá siendo así al menos hasta el 9 de febrero, cuando se volverá a revisar la situación para ver si el número de contagios desciende en nuestra ciudad, tras superar la barrera de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Y precisamente sobre la evolución de la pandemia, les hablamos a continuación. Hoy la Consejería de Salud y Familias ha informado que se han registrado 378 positivos más en nuestra provincia respecto al día anterior. Del mismo modo, se ha incrementado en 21 las personas que permanecen en las UCI de los hospitales, además de 11 fallecidos. Y seguimos adelante. Les contamos que la OCU insiste en la seguridad de las mascarillas higiénicas. En España, las mascarillas higiénicas homologadas ofrecen una protección equiparable a las mascarillas quirúrgicas, según apuntan desde la Organización de Consumidores y Usuarios, desde donde afirman que las higiénicas desechables y reutilizables garantizan una eficacia de filtración de al menos un 95% y un 90% respectivamente. Las mascarillas quirúrgicas FFP2 y FFP3 ofrecen una eficacia de filtración del 98%, pero están dirigidas a un uso sanitario. Con todo, la OCU mantiene su campaña Almohadilla Mascarillas para Todos y recuerda que las higiénicas desechables pueden encontrarse desde 0,15 euros la unidad, mientras que las quirúrgicas rara vez bajan de los 0,40 céntimos de euro. El aumento de casos por COVID ha hecho que el primer pleno ordinario del año de Jerez se celebre de nuevo telemáticamente. La sesión ha comenzado con una mención de la presidenta Mamen Sánchez hacia el que fuera en su día concejal de Alianza Popular, Francisco Benítez, fallecido recientemente. Con 22 puntos en el orden del día y votación nominal, cabe destacar la aprobación unánime de apoyo a la plantilla de la cementera de Holcim, afectada por un ERE. Otras cuestiones debatidas han sido la creación del Tribunal Administrativo de Recursos Especiales en materia de contratación del Ayuntamiento, la purificación de los aires en los centros educativos, además de medidas para los sectores afectados por la pandemia. De igual modo, hay que sumar otros asuntos relativos a inversiones, vivienda y reparto de la PIE en la zona rural. Cabe recordar que fue en abril cuando el Ayuntamiento celebró por primera vez en su historia el pleno de manera no presencial a consecuencia de la pandemia. A este le siguieron las sesiones de los meses de julio y agosto, junto al de ahora. Y el PSOE exige al Partido Popular que confirme si la empleada municipal y militante de ese partido le pasó información municipal restringida a la que accedió presuntamente de forma irregular. El PSOE de Jerez ha pedido explicaciones inmediatas al PP local ante la denuncia presentada ante el juzgado de instrucción por la presunta trama de espionaje político y ha exigido a sus responsables que aclaren de inmediato si en algún momento recibieron y manejaron información municipal restringida por parte de la militante que presuntamente accedió a los archivos y expedientes de forma, entienden los socialistas, irregular. El partido con sede en calle Sevilla considera que no puede pasar ni un minuto más sin que el PP de Jerez dé explicaciones para, en primer lugar, rechazar la posible existencia de presuntas prácticas ilegales por parte de una empleada municipal militante de su partido y, en segundo término, clarificar si esta persona ofreció o hizo llegar información obtenida mediante supuestos accesos indebidos al sistema de información municipal y si conocen el uso que se le dio al mismo. El Teniente de Alcaldesa de Infraestructuras, Urbanismo y Medio Ambiente José Antonio Díaz ha mantenido un encuentro con los integrantes del Grupo Municipal de Ciudadanos de cara a conocer sus propuestas y sugerencias para seguir contribuyendo a la generación de actividad económica en la ciudad. El encuentro ha servido para dar un repaso a las iniciativas que se están llevando a cabo desde el Ayuntamiento para acelerar la reactivación económica en la actual coyuntura de crisis sanitaria poniendo de relieve aquellas destinadas a revitalizar el centro histórico o a traer nuevas inversiones que dinamicen y diversifiquen el tejido productivo de Jerez. El próximo lunes se retoman las obras del eje corredera Esteve. Así lo ha comunicado el Teniente de Alcaldesa de Urbanismo José Antonio Díaz tras acordar con los sectores del comercio, hostelería y taxi dar continuidad a este proyecto en el menor plazo de tiempo posible. Las obras de regeneración del eje viario de las calles Corredera, Plaza Esteve, Santa María y Cerrón se retomarán el próximo lunes 1 de febrero. Así lo ha anunciado el Teniente de Alcaldesa de Urbanismo José Antonio Díaz que acordó a mediados de mes con los sectores de comerciantes, hosteleros y taxistas dar continuidad a este proyecto en el menor plazo de tiempo posible. Una vez retomada la previsión es que se prolonguen por espacio de mes y medio aproximadamente. El objetivo a partir de que se retome el proyecto según ha señalado Díaz es agilizar y se pueda disponer finalmente de un entorno completamente acondicionado con unas infraestructuras renovadas y accesibles siguiendo el modelo viario de plataforma única que están implantando en el centro histórico con lo que se gana en seguridad vial se rebaja la contaminación acústica y se mejora el tránsito tanto para el peatón como para el tráfico rodado. Esta actuación está confinanciada con fondos FEDER dentro de la EDUCI Jerez 2022. Para facilitar la ejecución de estos trabajos desde la Delegación de Movilidad volverá a activarse un dispositivo de tráfico y señalización para regular la circulación en la zona. El mismo se resume en las siguientes medidas Corte de la Plaza Esteve entre Corredera y la entrada al parking Mercado Centro La entrada y salida al parking Mercado Centro será por calles Cerrón y Santa María Se elimina provisionalmente la parada de taxis en Plaza Esteve La carga y descarga en calle Doña Blanca será por las calles Bodegas y Unión y salida por Plaza Esteve y calle Santa María El acceso y salida del parking del Arenal se realizará únicamente por la calle San Agustín En cuanto a los autobuses urbanos la línea 18 circulará por calle Medina hacia Onda trasladándose la parada en esta calle al tramo entre las calles Cerrón Arcos y Naranjas Las líneas 5 y 12 circularán por Medina hacia Arcos con parada junto al kiosco de Rafael Las líneas 2, 3, 4 y 10 circularán por las calles Diego Fernández Herrera Manuel Yelamo Medina y parada en Onda Además las líneas 1, 6 y 14 circularán por Medina hacia Arcos con parada junto al kiosco de Rafael Por último tanto las líneas 7, 10 y 15 como la 8 y 9 de Circunvalación no sufren cambios El comité El comité de empresa ha rechazado la propuesta de la cementera Holcim para dejar de fabricar clinker y presentar un ere que no se puede justificar indican por la situación de la central de Jerez que desarrolla su actividad a pleno rendimiento y con excelentes resultados La multinacional La Fersh Holcim no da tregua dicen desde el comité de empresa a las reconversiones que ha sufrido la plantilla ni los planes de viabilidad y la pérdida de salarial sufrida en 2007 para presentar un expediente de regulación de empleo tras un año 2020 de muy buenos resultados que ha conseguido que la plantilla se vea aumentada tanto en número de trabajadores propios como auxiliares Este miércoles en Sevilla se ha constituido la comisión negociadora para abordar el procedimiento de despido colectivo promovido por la empresa en la central de Jerez La representación sindical ha mostrado un absoluto rechazo a la propuesta de la empresa de dejar de fabricar clinker en el centro de trabajo lo que supondría la pérdida de la mayoría de los empleos directos y de los indirectos de la fábrica unas 300 familias afectadas Por otro lado se ha planteado la conveniencia de que las siguientes reuniones del periodo de consulta se realicen en Jerez habiendo acordado ya el próximo encuentro el 4 de febrero en Sevilla La Policía Nacional ha detenido a una familia que utilizaba su domicilio para la venta de droga en una vivienda de protección oficial de Nuevo Cerrofruto Los detenidos son tres hermanos y su madre que según las investigaciones colaboraba supuestamente también en las actividades de sus hijos Durante el registro de la vivienda los agentes hallaron más de 100 porciones de hachís cogollos de marihuana y papelinas de coca junto a un arma blanca y balanzas de precisión La Policía recuerda que a través de su web se pueden realizar denuncias anónimas con el fin de erradicar el menudeo de droga en los barrios Y el Consejo Directivo de la Unión de Hermandades Seguimos ha acordado trasladar la fecha del vía crucis de las cofredías del tradicional primer lunes de cuaresma que este año es el 22 de febrero al lunes 15 de marzo La decisión se ha tomado tras consultar al administrador diocesano el Cabildo Catedral y la Hermandad de la Viga ya que será su imagen de Cristo la que presida el acto piadoso en la catedral El motivo de este cambio de fechas no es otro que el de tener por entonces una mejor situación sanitaria en la ciudad de cara a la celebración de este acto Por otro lado cabe recordar que el cartel del vía crucis se presentará el 13 de febrero y será retransmitida online La Real Escuela volverá a acoger este año la Copa del Rey de Doma Vaquera será del 1 al 4 de julio el vicepresidente de la Junta de Andalucía Juan Marín considera que esta designación refuerza el liderazgo de Jerez en el mundo del caballo La Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre acogerá por segundo año consecutivo del 1 al 4 de julio la 15ta Copa del Rey de Doma Vaquera que ya contó la pasada edición con una participación de 70 binomios de distintas provincias españolas y una afluencia de público de casi 3.000 visitantes Así lo acordó este pasado martes la Junta Directiva de la Real Federación Hípica Española concediéndole a la institución jerezana la organización de la mayor competición en esta disciplina Dicho acontecimiento deportivo será uno de los más importantes del año para el mundo del caballo el cual volverá a situar a Jerez en el epicentro de la Doma Vaquera tal y como ha señalado el vicepresidente de la Junta de Andalucía Juan Marín Será uno de los acontecimientos deportivos más importantes del año especialmente para todos los amantes del mundo del caballo y volverá a situar a Jerez de la frontera en el epicentro de la Doma Vaquera un evento con todas las medidas de seguridad e higiene sanitaria que tendrá la capacidad para generar empleo además de un enorme impacto turístico y económico en toda la provincia de Cali Marín ha agradecido a la Real Federación Hípica Española que haya concedido la oportunidad de seguir expandiendo el proyecto Andalucía deja huella de la mano de la excelencia que caracteriza a la Real Escuela como referente mundial del caballo y vamos ya con el deporte el encuentro jerez industrial trebuchena del próximo domingo ha sido aplazado tras dar el visto bueno la Federación Gaditana a la petición realizada por el club trebujenero en el que argumentaba que cuenta con varios casos de COVID y futbolistas confinados por otro lado el central blanqueazul Rubén Olid ha sido sancionado con seis partidos tras ser expulsado en el choque ante el recreativo portuense el colegiado señaló en el acta que le dio una patada en la boca a un contrario provocándole una hemorragia y le ha caído dicha sanción a pesar de presentar un vídeo demostrando que no fue así competición no lo ha tenido en cuenta ahora el club estudia llegar al comité de alegación al menos competición si le ha retirado la roja a Juanjo Durán y podrá estar en el banquillo en el próximo encuentro y los aficionados al ciclismo deben saber que la edición número 67 de la Vuelta Ciclista Andalucía conocida popularmente como la Ruta del Sol se ha aplazado por motivos de seguridad sanitarias la empresa organizadora de Porinter ha informado que ante la actual situación de pandemia han tomado esta decisión preventiva de no disputarla en la fecha prevista del 17 al 21 de febrero así se lo han hecho saber a la UCI la Unión Ciclista Internacional y además le han solicitado que se pueda celebrar del 24 al 28 de mayo este jueves tenemos cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas temperaturas mínimas en descenso salgo sin cambios en el área del estrecho y las sierras máximas en ascenso en el interior en descenso en el estrecho y sin cambios en el resto vientos variables flojos en cuanto a los termómetros alcanzaremos en Jerez una máxima de 21 grados y una mínima de 8 grados centígrados para la jornada de este viernes cielos nubosos con brumas y bancos de niebla matinales temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso vientos de componente oeste arreciando por la tarde con intervalos fuertes en el área del estrecho en cuanto a los termómetros en Jerez llegaremos a una máxima de 18 grados la mínima se establecerá en 10 grados centígrados y en estos últimos instantes de este espacio de noticias les contamos que el pasado 23 de enero la sala compañía acogió la primera cita del ciclo de música de cámara de jóvenes intérpretes Jerez suena joven con la joven violinista jerezana Irene Ortega Álvarez en la dirección artística se trata de tres conciertos en los que toman parte jóvenes andaluces gracias al apoyo del ayuntamiento de Jerez y la fundación Reina Nielsen con el que se pretende dar una oportunidad sobre los escenarios a jóvenes músicos con talento y promover la cultura en Jerez el primero de ellos dedicado al cuarteto de cuerda padre de la música de cámara con imágenes precisamente de este concierto ponemos el punto y final a este espacio de noticias señoras y señores gracias por la atención prestada Música Música